¿Cuáles son los cambios moleculares en las neoplasias? ¿Cuáles son los cambios moleculares en las neoplasias? El paso uno con el proceso de iniciación, que en la mayor parte de los casos, 90-80%, es secundario a factores ambientales, seguido de un proceso de promoción y finalmente el proceso de progresión. En cuanto a la etiología del cáncer, los factores carcinogénicos, podemos mencionar muchísimas y algunas son desconocidas. En general, sabemos que existen sustancias químicas como el benzeno y sustancias hormonales como el exceso de hormonas, estrógenos, andrógenos, pueden producir, son capaces de producir neoplasias. Agentes infecciosos como el virus del Epstein-Barr o el virus del SIDA son capaces también de producir neoplasias. Otros factores como la radiación ionizante, la radiación ultravioleta, en especial para neoplasias de piel. También existen factores hereditarios que son responsables de menos del 10% de los casos. Trastornos inmunes que conllevan procesos inflamatorios crónicos, también se han asociado a causas etiológicas de las neoplasias. Y otros factores que son de gran interés para la biología molecular son entidades como la inestabilidad genética. Hay factores como el envejecimiento que por sí solo, ya sabemos el efecto en los telómeros, va a hacer mayor riesgo de neoplasias. El exceso o deficiencias nutricionales, de tal forma que la obesidad, así como deficiencias de ciertas sustancias, pueden terminar en procesos neoplásicos. De igual forma, algunos factores no bien conocidos que tienen relación con etnias específicas o situaciones geográficas. Algunos de los genes implicados, que obviamente están mutados en la carcinogénesis, incluyen cuatro grupos. El primer grupo son los proto-oncogenes, que cuando se mutan se transforman en oncogenes o genes que tienen relación a la progresión neoplásica. El segundo grupo corresponde a los genes supresores o anti-oncogenes. El tercer grupo se relaciona con los genes apoptóticos o de necrosis suicida, conocida como necrosis espontánea. Y el cuarto grupo, conocido como los genes reparadores del ADN. Tenemos algunos factores oncogénicos que ya hemos mencionado, específicamente en el envejecimiento celular. La longitud de los telómeros, que va directamente relacionado con la actividad de las telomerasas. Los procesos de perfusión o generación de vasos sanguíneos en las neoplasias, conocidos como angiogénesis. El proceso de invasión y de producción de metástasis dependerá de la agresividad de los tumores, así como la progresión y heterogeneidad tumoral, que se conoce como agresividad clonal. Algunos autores en inglés lo conocen como tumor booting. Y finalmente, uno de los hallazgos recientes, pequeños fragmentos de ARN que se conocen como oncomir. A partir de los conocimientos que tenemos de los cambios en los genes, se han postulado básicamente cuatro desregulaciones o alteraciones en los genes que explican el proceso tumoral. La primera es la activación de oncogenes. Un protooncogen se activa o muta y se transforma en un oncogen. O bien, la inactivación de genes supresores o conocidos como antioncogenes. La inactivación de estos genes también puede transformarse en un proceso neoplásico, así como la desregulación de los procesos que tienen que ver con la apoptosis. Hay genes específicos que modulan la apoptosis. Y finalmente, la alteración de los genes reparadores del ADN. Cualquiera de estos cambios o todos estos cambios pueden ocurrir en un proceso neoplásico. Y esto se conoce como una mutación clonal tumoral. En ocasiones es una sola clona la que produce la neoplasia. Ejemplo de esto son los linfomas de tipo B. O múltiples clonas simultáneas neoplásicas son capaces de producir el proceso neoplásico. La activación de protooncogenes ha sido el proceso que más se ha estudiado. Esto se debe a mutaciones puntuales. Ejemplo de esto son la sustitución de un solo nucleótido. Ejemplo en la familia de los genes RAS, ubicada en el cromosoma 12 y encontrada en los tumores de vejiga, pulmón, colon, páncreas y tiroides. Otro tipo de mutación de los protooncogenes son la amplificación, que simplemente significa que se amplifican el número de copias de genes mutados. Ejemplo de esto son el grupo de los oncogenes RB2, que se conocen como factores de crecimiento. Otro tipo de activación de los protooncogenes ocurre cuando se translocan los cromosomas. Todos conocemos que la translocación del cromosoma 8 con el cromosoma 14 produce el oncogen BCR-ABL. Y ese es conocido como el causante o la explicación molecular de la leucemia mieloide aguda. Otro tipo de activación de protooncogenes es el daño en el reordenamiento local del ADN. De lesiones, inserciones, inversiones en los cromosomas, así como transposiciones, pueden producir activaciones tumorales. Ejemplo, el grupo de las tirosinquinazas. Estos oncogenes van a producir oncoproteínas conocidas como factores de crecimiento, receptores, proteínas de membrana, proteínas quinazas no receptivas, factores de transcripción o reguladores del ciclo celular. Sumamente importante en este grupo el P53. Este es un ejemplo de los protooncogenes encontrados hasta el momento, algunos de ellos, y las neoplasias que producen. Vemos el protooncogen, el tipo de mutación y la neoplasia asociada.